Hola, muy buenas a todos. Esto no costa nada cuánto tiempo sin vernos en una serie. Vamos con Tomb Raider. Vamos a jugarlo en dificultad normal. Eso es el... Bueno, no, no se cojo. Este es el Tomb Raider. Esto está mediamente remasterizado. Agony. No, sigo con vida, estoy de pana Bueno Comenzamos a ver play Comenzamos a ver ¿Qué pasa? No me ven, es tan ciego ¿Qué coño? ¿Estoy en una cripta? Por cierto tengo los 3 de Tomb Raider, los que venían en Epic Games Así que, bueno si queréis que he jugado los 3, pues me lo decís, en su día me los cogí, estaba escribiendo Pero bueno, a veces que quiero revivir el canal, a veces vivo, a veces revivo, ya lo dije en su día, subiré lo que quiera, cuando quiera y como quiera Ah bien Y no sabemos quién más sequestrado Debería tener un todo Vamos, quédate Y... Estoy dando a la izquierda, a la derecha, eh Sí, va a duerme mucho por cierto No, no, no Yo que tú no me lo sacaría, pero... ¿Qué te vas a morir de desangramiento? ¿Qué haces? Eh... Cosas que no hacer ¿Vale? Consejo del día No saquéis nada Nada Que se haya clavado En el cuerpo Nunca En ningún momento Ir al hospital ¿Qué coño? Bueno, como digo Sitoso es porque estoy un poco malo, eh Eh... Como he dicho Eh... Esto lo subo porque me da la gana Segundo Eso, estoy malo Sitoso Lo siento No voy a editar Este como era mía Toda ¿Vale? Y... Bueno Si queréis Siguientes partes O demás Pues Me decís ¿Vale? Esto lo voy subiendo Si quiero Mientras Me voy a poner Mientras Estando un poco bien Porque es que No me concentro en escribir Ahora mismo Justamente Coño Por no estar Vagueando Mirando YouTube Pues mira Me pongo a jugar Ya que esto lo tengo comprado Desde enero ¿Qué coño? ¿La han sacrificado? ¿O qué coño? La cosa es que por lo menos Va bien, eh Que si Pese un juego De estos En los que se me Me van como el culo Me va Bastante fluido Pase a un ordenador ¿Qué te han hecho a ti? Dios Están colgados ¿Qué han hecho contigo? Dios Están atados De pies Brazos ¿Y pa' qué? ¿Un sacrificio? ¿Qué coño? Por cierto Vi también en Epic Games Que van a sacar La segunda parte De De Bueno De A Plague Tale Innocence Que se requiere Que se requiere Va a ser Ok Esto es para saltar Y para Ah Escotete Ahí está Dios mío Ese día Lo compré Por cero euros Gratis Uff No sé si Este era La roca Ahí WTF WTF Que no Déjame en paz ¿Para qué me agarraste las piernas? Eso está bien Me asustas Mis huevos En reyaz Te estarías quemando un poco Porque el fuego hace Bueno Recuerden No sacarse nada Del Ah vale Y otra vez Apagarse Vale Necesito Iniciar ese fuego Y Por aquí No puedo subir Bien Vale Creo que Tengo que cortar La cascada Esto no sé Para qué Es ¿Qué tipo de contrapción es esto? No No Entiendo Y que Ahora Sé que Me va a dejar No sé A ver Ah ya Qué bien Vale Vale Es que Me asusté Lo que Tengo que Incentear ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? No puedo correr Bien Ay Va a explotar Todo Genial No Me cago en la W Ag Kids ¿Qué? Es que ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? Vale, no lo había visto Eh, me he aplastado una loca Ah, ¿qué es la F? Eso no lo ha dicho, eh Laso acá abajo Ah 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 Luego edito lo de las muertes ¿Y por qué no nos quedamos aquí? Mirando el amanecer O el agradecer, lo que sea Estas heridas, es que ¿para qué te has sacado eso? Lara, si eres estúpida Ahora hay que bajar por aquí, supongo Primero hay que recapitular ¿Quién cojones nos ha secuestrado y por qué? ¿Y dónde están ellos? Eso también Es que no puedes saltar, hija ¿En serio? Oh, Dios Previsible Joder Y ya veréis que no podremos salir de esta isla O algo así, seguro Esta maldita o algo A ver Había dado le Oh, oh ¿Por qué se arruina todo lo que tocas? O todo lo que toco Que tengo la maldición de Drake XC A ver Ay, Dios Ay, Dios Más miedo a que das Una cámara Paz de youtuber Porque Qué mejor que grabar ¿Por qué? 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 Tengo un walkie-talkie A toki-walkie Pero llévate la botella de agua A ver Vale, pues aquí no puedo Pero No he sido la E Vale Vale, aquí es la parte de la historia Joder Me acabo en la vida Bueno Vamos La mía Ay, de ese agua sí que bebes No de una botella Normal y corriente Que no es que sea muy potable Pero bueno Dios, te estás congelando Lara Cielo el fuego Pues que ¿Quién va? Voy La wifi ¿Quién va así A una isla Que debe saber si va a llover Yo me llevo una chaqueta gigante Un abrigo Yo me estoy Yo no es que me esté Muriendo de frío Yo me He muerto ya A ver Vais a pagar Cosas que aprender en un futuro Hacer un fuego Sin utilizar cerillas Tienes los subtítulos en inglés Pero bueno Tampoco Son de difíciles de entender A no ser que seáis pelotiles No sé que los puedo poner en español Son de difíciles de entender Y... Su titulo Sí Pero... Pero... Oh no, algo mítico Exacto, sabes más de estas mierdas que cualquiera, eso seguro Aunque sean falsas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Interesting Well, quivert de esos libros nunca encontré Yamatai I've talked to Raúlgel about this There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman I refuse to bid my reputation on your hunch I'm the lead archaeologist here ¿Puedo saber si tienes que estar en el campo con la televisión? Tienes 30 años de experiencia, dos PhDs, uno de la historia de East Asia. ¿Por qué no te vas a ir a las voces, Sr. Grimm? Si, no te vas a ir. No necesitas un PhD, no te vas a ir. Vamos a ir a la izquierda, nos llevará directamente a la Triangle. Eso es donde tenemos que ir. Loro, mi chico. Te sigo casi todos lados, pero ese lugar tiene una buena energía. Tuna daun. Tuna daun. Tuna daun. Tuna daun. ¿Sie se debe un video de la verdad? ¿Qué si Amatai estaba en el Triangle? Mira, esta es la imagen de la imagen de la Triangle de la Triangle. Eso no parece bien. De este modo, puedo verla. No te digas, realmente. No tenemos la pones para ir. Es ahora o no. Lara ofrece ideas nuevas y un plan. Soy el capitán aquí. Es mi decisión. Vamos a entrar al triángulo de dragón. ¿Por qué estoy aquí? Esto también te se hizo famoso. Porque quizás es un poco por las nubes, aún así, hexagonales, no sé qué cosas. Bueno, al menos tenemos... Ya no llueve, al menos, no sé qué temperatura dará. Al menos no nos vamos a morir ya. Bueno, de hambre sí. Cervatillo. Aquí para ser vegano es fácil Tienes el eje Algunas plantas son venenosas Oh no Un arco Preparadamente Bueno Tengo flechas Está preparado ahí De forma eventual Qué coincidencia A ver Se abraza el árbol Sí Qué asco Ahí veis se rompe la cuerda Yo creo que esto se lo encuentras Igualmente ¿Te imaginas que lo encuentras? De casualidad Apuntar Zoom No apunto a pocos que ayude mucho Uy flechas Que están aquí Puestas Qué casualidad A ver A ver Que no veo Uy He encontrado algo ¿Qué hiciste? Pasó otra vez Sí 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 Nadie oyó nada En esta mañana Encontramos su casco Nada más Los camiones Se están yendo No sangre No hay No hay No hay Sí Un poco Segundo Que eso Que no hay sangre Que no Que nada Los otros Están hablando De Las Partitions Como una especie De Partituras Chinas Quizá los americanos O la inteligencia De los americanos O una cosa Los americanos Quizá los americanos Se saquen Malditos americanos No tenían ni idea De eso Que está pasando aquí Es el único Que nos Acajó Alguien que nos está Acosando De Algo de Espíritus malvados O algo Si está viviendo En estos lugares Antiguos En esta isla O sea Que hay Como Personas Aquí Hay Habitantes O lo que sea Que hay Naufragios Hay ruinas En toda esta Isla Entera Es una Es una Tumba Es como una especie De Es un Cementerio Joder Es Es importante El tiempo De Oni Will Come For Us O sea De Oni Supongo Que es un Barco O algo Así Que alguien Vendrá Por ellos Y que esta Isla Está Maldita ¿Ves? Si es que Todas Islas Están Malditas No se Ni Que Bueno Tengo Que Coger Comidas Eso Se Que Se Se Que Tengo Que Buscar Comida La Cosa Es Por Donde Para Abajo Por Arriba Ah ¿Qué es esto? Intento No Buscar Cosas En O sea Solo Voy a Intentar Ir A Historia Solo Eso Pero Si encuentro Alguna Cosa Pues La Encuentro O sea No Tengo Ni Puta Idad ¿Qué Quere Que Hace Diga Vale Hay Que Ir Río Abajo Vale Va Ya Está Lleno ¿Qué Coño? ¿Qué Son Lo Siento Ay O sea Estoy Asustado Soy Tondo No Lle No Un Si Un 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 o O Yo Cosas que no me atrevería Esto sí que me atrevería Oh, se ha muerto Esto sí que no me atrevería a hacerlo Por mucho que yo sea Omnívoro que como tanto carne Como No coméis verduras, solo coméis carne Que pisto me voy a hacer Pisto es una comida Desde aquí de España Que es con verduras salteadas Tomate, benigina, calabacín Dios, si no pensarlo Ya no me da hambre Esto voy a buscar Más comida Así que a lo mejor lo voy a coger aquí Que era un tótem No sé si era maligno o no A saber A lo mejor si lo destruye este Parece que Algo peor que la muerte Y diréis ¿Cuál es peor que la muerte? No sé La tortura quizá Vale, creo que no hay más Pero no sé si buscarlo De los gem No He dicho que solo historia Así que solo historia Es que algunos los descubro Por casualidad ¿Eh? Imaginais que Consigo bastante porcentaje Por hacer gilipollas ¿Te imaginas que debajo? Pues si, por hacer gilipollas Voy así Eh, ¿por dónde tengo que ir? XC A ver, si alguien quería ser encontrado La verdad es que lo puse difícil ¿Y pa' qué poner Cinco Pa' qué poner cinco Cuando puedes poner Cuando puedes poner una Es que Qué maneras de complicarse la vida ¿Puedo matar algún cuervo? Pues sí Ah, bien Ok Eh, mira Podemos Eh, ok Vale No, prefiero Eso Ya he masterizado La casa Ah, vale Vale, vale Es bueno saberlo Inviable, inviable Vale This is Conrad Roth Captain of the Endurance We are shipwrecked on an island Inside the Dragon's Triangle What? Lara You're alive Easy, easy Are you okay? What happened? I remember the beach And then it went black And I woke up in a cave There was this crazy man Roth And a dead body Oh, God Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible It's all my house It's all my Lara, listen to me I sent her there to us From the Endurance Before I abandon her Hopefully someone caught it I've spoken to you We're regrouping at my location Please come and get me I have to stay here You can do this, Lara You can do it when we climb Snowden You said the key was knowing That all you got to do Is just keep moving Remember everything I've taught you, Lara You're ready for this No, no estoy preparado Okay 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 Solo para No se para Ni siquiera Ni para comer Okay You're ready to start Okay This is Lara Croft An archeologist From the Endurance Shipwrecked On a island In the dragon Triangle East of Japan I can see You can see Where thefen I can see ¿I can see You can see I can see I can see You can see ¿Estás tan indignable? ¿Qué? 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 ¿Hay alguien ahí? Se va a cerrar la puerta, eh Pues no hay marcha atrás ¿Qué? ¿QuiénES? ¿Qué? 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 ¿Quiénes? ¿Quiénes? Que música más rara Parece un rito ¿Qué pone? Quiero que pone hell, hell, hell repetidamente Sí, creo que pone hell repetidamente Es una música... China o... Una máscara ¿Para qué tiene una máscara? ¿Qué había ahí? ¿Cuántas calaveras? ¿Esto qué es? ¿Es un caballo? ¿Qué? ¿Es un caballo? No soportaba la musiquita Lo siento Esa es musiquita es porque aquí hubo alguien Que la puso, eh Estaba iniciando, así que... Realmente... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vino aquí alguien? Aquí hay alguien más aparte de ello ¿Qué ha puesto la música para traerme, quizá? Esta puede que sea una trampa ¿Qué ha puesto? ¿Tú lo asustan? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Tú lo asustan? ¿Qué ha puesto? ¡Puedo ver el acústado! ¿Tú lo asustan? ¡Suscríbete al canal! 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 así que estuvo conmigo pero supongo que andaría cansada de tanta mierda y se fue hasta ellas el que puso la musiquita sigue estando ok 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 básicamente que han hecho en esta expedición porque va a encontrar los ancestros de sam la historia de Himiko años atrás de que estuvo cazada en esta localización básicamente en un resumen que Queen Himiko estuvo dominando estas tierras de Yamatai y que cuando el sol vuelva en el comando de Himiko gobernaría absolutamente todo lo que los rayos tocaran y cuando va a llegar desde las montañas al mar y más allá y que simplemente luego desapareció sin dejar ningún rastro olvidado en el tiempo ah vale por aquí he ido perdona si toso mucho lo siento ¿vale? no lo controlo eh esto no estaba antes vale sigue estando enviable o sea que tenemos que aprender a craftear vale lo tenemos al máximo creo que si 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 muy bien si si muy bien a ver a ver o a donde hay vale esto vamos a ver vamos a ver otra ¡Uy! ¡Ma! ¿Qué es un ramaquín? ¡Alguien! ¡Wittman! ¡Ma! Lo podéis leer Y los seis son los traducis Está roto Había escuchado algo y casi me asusta el puto ciego Vale Ahora que de aquí Aparte del Cervo ¡Ay! ¿Qué quieres? O sea que tengo que mejor mejorar algún arma ¡Ay! ¡Oy! ¡Oh! ¡D**! ¡No van a tomar la fuerza! ¡Tengo que buscar algo extraño para que se volvamos! ¡Hay algo alrededor que podemos usar! ¡Increíble! ¡Ahora sí, eh! ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Ah! Podría abrir esas miedas, se verás! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Y podré volver? ¡Yo que sí! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es aquella figura de la maña en la puerta. A la vez de los simboles podría ser la suína y la que es la quinta del cielo. ¡Gracias! ¿Estás segura que no estes no canalizando la sangre, Dr. Woodman? No hay duda. Himiko tenía poder. Algunos dicen que es shamanista, elemental. Una mujer que manzana tanto poder, y después o menos se llama la ropa. No deberíamos descontar nada, incluso lo que nos parece irracional. Pero aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Estás bien como mi padre. Puede ser una historia, Laura. No si no vivimos para decirlo. Increíble, Laura. Es Himiko. Pero mira, la bolsa, las canciones. ¿Por qué todavía está siendo hermosa? Esta isla, debe de haber sido una parte de Yamatai. Estabas bien, Laura. El último reino. Es como encontrar Atlantis. Pero esto es verdad, Dr. Whitman. No estamos en un minuto. No estamos en un minuto. No estamos en un minuto. Ven, rápido, tus amigos están heridos. Sí, ¿por qué comprarlos? No se puede confiar. No se puede confiar. Dr. Whitman sonras. No, no te pierdas. No te pierdas. No te quiero. No te quiero. No. No. Pero yo te voy a decir que después de adelante nos llevan a quien sea en el cargo. ¿Qué le tienes? No. 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 No, no, no. No, por favor. No. No, no. Ah, que son rusos. Si se muere el otro Whitman. Si eres un buen hombre, no recuerdas a mi mujer. ¿En serio? ¿En serio? ¿No podía haber matado al otro? Vale, vale Pues a ver, pues a ver Esos 3 me han dejado con vida No es con la C, no es con la V No sé, no fucking No No, ¿Dónde era? Nidia Va a cubrirme En serio Me cago en la concha I'm gonna have to kill them I'm gonna have to kill them Too bad I gotta give some little creeps Hey, the girl is missed, keep it Alright What do you see? Check the house No, this one's clear Keep running up the mountain Come on No one escapes No one escapes I don't waste my time Eh, pero si le he dado a la F, eh O le he dado a la D Le he dado No, 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 no. Yo no tengo a las manos en el problema Arrgaz, Mareza, ayyy, ayyy Ajay, ayyy, ayyy, ayy 10 00.00.00.00.00.00.00.00.00 No, ayyy刀 a la F, ehm que no, ayyy! Ayyy, ayyy! Ayyy, ayyy, ayyyyy, ayyy! Ayyyyy, ayyy, ayyy! Ayyyyy. Ayyy ayyyyy. No. Ayyyyy. Que no le toques los cojones No No creo que pues vas a matar a 700 personas Yo en la maquina imparable Ah, bien, no tengo nada Estás bien muerto, hijo de puta Ah, por aquí no se puede ir Te pasas por olerme el pelo Pero tenía pinta de violador Bueno, o sea, que no puedo decir esa palabra Violín, violín O violonchelo Que no tienes balas Pero si le he dado 7 barrazos Venga Coño, pero si Pero si Qué malo que serías Y este no puedo robarle las flechas Tiene flechas, hija Vale Ah, vale Ah, vale A ver, pero eso no lleva más la atención, eh Vale No, eres de…? No, pero por algún tipo de investigación Debería ser algo bueno Tiene que ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Gracias, espontánsito! ¿Esto era una persona normal? Ah, pues sí No venía de mercenario ¿Uy? ¿Russians? ¿Comunistas? No sé, ya he matado a otros tantos más Si tenéis que matar a todos, mátales Eres el ejército entero, Lara A pesar de que solo eres una persona Vale, tengo cincuenta balas Vete flechas Ok No tengo aquí más munición Anda Una cosa de gps Vale ¿Este de aquí? Ah, no, si estoy aquí O sea, bueno, va, va, va Aquí va... A ver A ver Vale Yo creo que este está bien Así tengo un poco de todo A ver, del arco A ver, de la pistola Del arco Hotel este No, este ya está Outfits ¿Qué es esto? Hande No wearing Ah, esto es para Pero esto es para vestirse ¿O qué? Ah, este es el default No sé Pero es que ni siquiera Me lo enseña Bueno A ver ¿Esto dónde se está? Ah, tengo 294 Oye, no está mal No puedo gastar aquí Los ears O sea, bueno Los outfits, coño Pero no sé ¿Cuál es el D? Ah Bueno, si Estas Por lo menos Sentirían menos frío Eh, lo voy a dejar por aquí O sea O sea Bueno, no es que lo voy a dejar por aquí Sí Eh No Un poco más Uy, tengo mensajes Esperad Tengo mensajes No Por si ser un importante Sí Vale No, no es importante No Joder ¡Suscríbete! ¡Así estoy dando! ¿Ya está? ¿Eso es todo? Pensaba que me van a dar más guerra ¡Apára es el náquid! ¡Apára es el náquid! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has encontrado algo en este lado? ¡No! ¡No es una cosa maldita! ¡Whoa! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No es suerte! Mmm... ¿Dónde está? ¿Es...? ¿Dónde abajo? ¿Qué odia? ¿Está arriba, a lo mejor? Si, tengo que estar arriba Si, tengo que estar arriba WTF, oh oh, el foo está descontrolando No me hagas a ti, boy No traducis Vamos a investigar un poco por aquí Hay que hay aquí Ojalá conseguimos eso Gears, engranajes ¿Ya está? ¿No? Ok Un bonito regalo ¿Qué pasa si encuentro con todos? Con todos los chismes de GPS Ya sé que he dicho que soy historia ¿En serio? ¿No puedo volver para atrás? Ok, pues no ¿Quién me está tirando rocas? Cosas que no haceré en un futuro WTF Dime por favor que se me ha parado Aunque sea en lo último Se me ha craseado el Bueno, bueno A ver Es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? No sé si se me ha parado algo, ¿no? Si se lo dejo, eh Ah, sí Pues aquí Sí, sí Nada, pues lo dejo aquí No quiero Hágalo más Si, eh Me ha dado una señal El ordenador Me ha dicho No, no, no Hasta aquí Sí, por si acaso Y ahora sí Esto Joder, ¿cómo para editarlo? No, no Suscribiros Y darle like Y si os gusta mucho Subiré la siguiente parte Ya veré Ya veré Depende de vosotros Chao